Nos acompaña hoy en la radio Lino Camprubí, que es profesor de filosofía en la Universidad de Sevilla y ha escrito un libro sobre el papel que jugaron los ingenieros en el régimen franquista. Y para hablar con él de esta cuestión, contamos con Antonio García Santes Mases, que es catedrático de filosofía política en la UNED. Buenos días. Tenemos hoy con nosotros, yo no diría una joven promesa, una realidad floreciente en la filosofía española, al profesor Lino Camprubí, que ha sacado un libro magníficamente editado por Crítica, Los ingenieros de Franco, Ciencia, Catolicismo y Guerra Fría en el Estado Franquista. Entonces, vamos a hacer primero una breve presentación de nuestro invitado de hoy, que estudia filosofía en la Universidad de Sevilla, que después va a hacer la tesis doctoral a Estados Unidos, que después ha tenido también becas postdoctorales, ya trabajó también en Berlín, y que también ha tenido estancias en la universidad. ¿Es la autónoma o la universidad? Autónoma de Barcelona y que parece que vuelva a Sevilla. Entonces, ha tenido realmente una combinación. Si a esto unimos conexión con Asturias, porque es nieto de Gustavo Bueno, pues realmente hay una cantidad de sitios enormes. Padre catalán, abuelo asturiano, aunque bueno, de origen de La Rioja, madre salmantina, vivencia de Berlín, vivencia verdaderamente muy compleja. Entonces, ¿cómo fue que estudiando, habíamos hecho la carrera de filosofía, te quisiste orientar hacia la ciencia, la tecnología, la filosofía y la ciencia? Pues buenos días, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Yo creo que en parte todos estos vaivenes, pues tienen un poco que ver con la realidad del universitario de hoy en día, ¿no? El joven universitario que quiere hacer carrera, pues tiene que dar muchas vueltas y yo voy ya por el tercer postdoctoral y así es la vida, que por otro lado, pues tiene sus ventajas, la verdad, porque si este libro de historia del franquismo tiene algún valor, pues en parte es porque procede de una tesis que tardé ocho años en hacer en Los Ángeles y que con la distancia de 10.000 kilómetros, pues hay muchas discusiones que se pueden ver de otra manera y tal y cual. Y luego, pues tres años en Barcelona y luego tres años en Berlín, en el Max Planck de Historia de la Ciencia, que es un sitio maravilloso, o sea que dar vueltas a veces cansa mucho, pero también es verdad que te pone en contacto con muchas corrientes distintas y que es muy interesante, o sea, yo no lo cambiaría, aunque también es verdad que, como dices, estoy ya dispuesto a volver a Sevilla con un poco más de calma y seguir viajando y seguir en contacto con todas las redes internacionales que más o menos manejo, pero bueno, se agradece un poco de no precariedad, desde luego que sí. ¿Y cómo fue la evolución? Yo estudié filosofía en Sevilla y me gustaba mucho la filosofía de la ciencia, pero me pasaba aquello de que la filosofía de la ciencia sin historia de la ciencia es vacía. Y efectivamente, fui un año a Cornell, a la Universidad de Cornell en Nueva York, por una beca, un convenio que había con Sevilla y Cornell, al departamento de STS, Science and Technology Studies, que había antropólogos, había filósofos, había sociólogos de la ciencia, pero también había historiadores. Y me encontré con que me juntaba, sobre todo, más cómodamente con los historiadores. Así que me fui a hacer una tesis con Norton Wise y con Ted Porter, que son dos historiadores de la ciencia de Los Ángeles. Y aunque ellos no sabían nada del tema, del franquismo, pues sí que sabía mucho de cómo escribir la historia de la ciencia en los siglos XIX y XX. Y la verdad es que, pues eso, me lo pasé muy bien con ellos. Bueno, y ahí, efectivamente, desde el principio, como toda tesis, porque si no, ¿qué sentido tienen las tesis actuales? Como aportar algo, digamos, romper un determinado esquema. Tú ahí insistes en el prólogo, insistes en el epílogo del libro. De alguna forma tratas de romper una imagen más convencional, más estereotipada, de en qué medida la ruptura que significó con la cultura previa, con la cultura republicana, con la cultura derrotada en la guerra civil, hace que la ciencia quede completamente proscrita. Tú, por el contrario, vas a intentar mostrar en tu trabajo en qué medida la ciencia y la tecnología juegan un papel dentro de la constitución del propio franquismo. No ya solo que el franquismo tuviera un determinado tipo de apoyo, no a la ciencia, dada la situación que había, que siempre tenía limitaciones, como es natural, sino qué lugar es el que se ocupa. Y por eso en el libro, con una de las imágenes que aparece como más que en los que han comentado el libro, en reportajes y tal, es la imagen de esa foto, ¿no? Esa foto de Alvareda, de Escribá de Balaguer, de Fisac, de todos los que van a ser muy importantes de cara a lo que va a ser la realización de una organización religiosa que en aquel momento todavía es muy minoritaria, tiene muy poca importancia, pero que después va a tener una gran importancia en los años 40, en los años 50, en los años 60, que es el opus de ahí. Entonces, ¿cómo es un poco esta idea, frente a la visión estereotipada de que no hubo ciencia, tú vas rebuscando para ver qué tipo de ciencia, qué tipo de prioridades, qué es lo que encuentras? Yo diría que partiendo de una visión pluralista, tanto de la ciencia como de la política, una de las premisas del libro es que no solo hay un tipo de ciencia y no solo hay un régimen político, y por lo tanto el esquema régimen contra ciencia no funciona, más cuando el régimen de Franco duró 40 años y la economía española se industrializó, y entonces es muy difícil entender cómo un Estado moderno puede funcionar sin investigación científica y técnica y tecnológica. Y entonces fue más bien intentar entender qué tipo de corrientes, qué tipo de disciplinas y qué tipo de científicos prevalecieron después de la guerra civil y cómo engarzaron sus disciplinas con la economía política del régimen. El libro tiene dos patas, si quieres, una es más economía política, lo que fue propiamente el núcleo de la tesis doctoral que luego publiqué en inglés en el MIT Press con el título Engineers and the Making of the Francoist Regime, y esa es la parte de economía política, pero luego la versión española, que es esta de crítica, además de estar escrita un poco para un público más de historia general que la de antes, que era más de historia de la ciencia y la tecnología, pues esta está más escrita para un público general y de historia general, pero además tiene cinco capítulos nuevos de Relaciones Internacionales. Entonces esa parte de las Relaciones Internacionales es la otra pata del libro y que me parece que entre las dos lo que muestran es eso, que la supervivencia del régimen tiene muchos factores, por supuesto, pero hay que meter necesariamente en ella para entenderla cabalmente la historia de la ciencia y la tecnología. No se entiende cómo el régimen puede sobrevivir tantos años sin mirar a los laboratorios, sin mirar a los efectos reales sobre el terreno, sobre el territorio que tiene la investigación científica. Hay mucha gente que me concede este punto, pero dice muchos historiadores de la ciencia y tal, porque además la tesis dentro del mundillo de la historia de la ciencia en España pues ha tenido muy buena acogida y además estamos diciendo lo mismo varios de diferentes maneras, digamos. Pero hay algunos que objetan que bueno, que sí, que había ciencia aplicada, pero no ciencia pura. El problema es que esa distinción en general es muy difícil de mantener, pero en la segunda mitad del siglo XX es prácticamente imposible y por supuesto no solamente en España, sino en todos los laboratorios nacionales, desde Estados Unidos a Francia. Son laboratorios en los que el proyecto Manhattan es el gran ejemplo. La imbricación entre ciencia y producción es enorme y entonces no se puede distinguir tan fácilmente. Para hacer eso que llaman ciencia aplicada, hay que tener gente teórica y conocimientos teóricos en el equipo, porque es que si no, no te sale simplemente. O sea, ya desde la época del electromagnetismo esto es así, pero en la segunda mitad del siglo XX mucho más. Claro, aquí hay un punto importante y es un poco el triunfo del régimen de Franco. La guerra civil implica la depuración que se va produciendo de los cuerpos docentes, la cantidad de profesores que marchan al exilio, pero quizás se ha investigado menos, exceptuando por personas muy implicadas en el asunto, pero menos conocido quizá por un público general, el conflicto que hay entre las propias familias que triunfan. O sea, llamémosle tendencias, grupos, familias políticas. Es decir, que claro, el régimen de Franco no triunfa en la guerra civil, pero claro, no todos coinciden en aquello que quieren evitar, que es el triunfo del gobierno de la república, pero no coinciden en qué es lo que hay que hacer después. Es decir, hay unos que consideran que ha estado bien como una situación quirúrgica, excepcional, un golpe militar, pero bueno, ya a partir del 43-44 está bien lo que está hecho, pero retírese ahora que vuelva a la monarquía. Por ejemplo, esa es una posición que está ahí. Hay otros que por el contrario dicen, hombre, debemos intentar ver la especificidad del régimen, pues hombre, sobre todo en lo que es la conexión con lo que nos han ayudado a ganar la guerra, con Alemania nazi, con la Italia fascista, pues un poco el proyecto más serrano suña, etcétera, que claro, se ve con una gran dificultad a partir de la derrota de Hitler y Mussolini en el 45. O sea que hay monárquicos, hay falangistas, hay tradicionalistas, y dentro del propio mundo de los católicos hay mucho lío, porque es que no todos opinan lo mismo, de qué es lo que hay que hacer. Y probablemente ahí es donde quizás es interesante ver en el papel, pasando de la historia, como tú decías aquí, de la ciencia y la tecnología, o conectándolo con la historia del franquismo en general, hay un esfuerzo, no cabe duda, que va a representar Ibañez Martín, que va a representar a Alvareda, de cómo hay que reconstruir, y lo que van a llamar ellos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre lo que había sido la Junta de Ampliación de Estudios, sobre lo que había sido el Rockefeller, los institutos previos, anteriores, lo que había sido la residencia de estudiantes, todo eso está ahí. Pero quizás ahí también hay un cierto debate sobre cuál es el papel de la ciencia, el papel de la religión. Y entonces ahí tiene interés, yo creo, tu libro, entre las muchas cosas que tiene interés, son los flashes, las imágenes, quizás las has cuidado para ser un público más general, pero, por ejemplo, la imagen de cómo hacen los edificios, qué lugar debe tener la iglesia, qué tipo de arquitectura, y bueno, pues está Fisac, que va a ser uno, después es verdad que acabó peleado con el Opus, pero fue muy importante en construir eso. Yo creo que podríamos empezar por aquí. ¿Qué visión tienen ellos del espacio, de los terrenos, de lo que hay que hacer, sobre lo que había significado, lo que había hecho la República, pero claro, había pasado la guerra, qué idea tenían de imbricación entre lo religioso, lo político, lo tecnológico, y después lo militar? La pregunta es enorme y exigiría resumir el libro entero, pero lo que me parece bonito es esto que has dicho, de que uso imágenes, y no es por ilustrar a un público general, sino que la tesis fuerte es que las realidades, tanto políticas como científicas, no se dan en abstracto, sino que hay que verlos en las cosas mismas, en los bultos mismos. Esto parte de una filosofía de la ciencia, pues por ejemplo, no de tradición analítica, sino más bien continental, asociada a las figuras de, no sé, hay un montón de Gustavo Bueno que has mencionado, pero también Ian Hacking, Peter Gallison, John Dupré, Nancy Cartwright, que en vez de la tradición abstracta del método científico, ciencia y racionalidad, ciencia y libertad, ciencia y democracia, todas estas grandes ideas, no, no, ciencia como relación entre las cosas mismas. Entonces el libro utiliza esa misma metodología también para las ideas filosóficas. Estos debates filosóficos que has mencionado y a los que la historiografía ha dedicado muchas páginas muy interesantes, pues es ver cómo juegan en los edificios, por ejemplo, en qué terreno se juegan que no son el de los periódicos y el de los libros publicados, sino el de las presas, el de los pantanos. Amando de Miguel, entre las familias del régimen que señala, en uno de los escritos que tiene, una de ellas son los ingenieros. Y efectivamente los historiadores económicos han dado mucho peso a lo que ellos llaman el ingenierismo. Y esto es una parte muy interesante de la historia económica del primer franquismo. Yo lo que digo es que lo hacen historiadores económicos que son economistas y que frente a los ingenieros, pues los ingenieros les parece un grupo homogéneo, una familia homogénea dentro del régimen. Pero es que hay muchas ingenierías y hay muchos cuerpos de ingenieros en ese momento. Que si los de caminos, que si los industriales, que si los agrónomos, y cada uno de ellos tenían un proyecto económico y político diferente para el régimen. Una de las tesis fuertes del libro, por esto que me preguntabas, de la relación entre religión y ciencia y tecnología, es más o menos siguiendo al padre Pérez del Pulgar, cuyo libro póstumo se publicó en el 41, él murió en el 39. Se llama El concepto cristiano de la autarquía. Y entonces la tesis es muy simple y creo que vertebra la creación misma del CSIC y Alvareda. Y creo que desde esa tesis las diferencias entre Laín, por ejemplo, y Serrano Suñer, o entre los falangistas y el Opus, se disuelven un poco. Una de las tesis del libro es esa. Y es que el nacionalcatolicismo tenía en sí mismo la semilla de la industrialización. Y esto lo ha estudiado un poco Alfonso Botti, yo cito mucho a Maestu, el sentido reverencial de Niro y otras obras, pero el núcleo del argumento está muy bien en el concepto cristiano de la autarquía, que es un país pequeño como España, si quiere ser libre políticamente y poder evitar otra guerra civil y poder realizar la doctrina social de la Iglesia y poder enfrentarse a lo que ellos consideraban el materialismo soviético y el materialismo capitalista de Estados Unidos, para tener esa libertad política un país pequeño como España tiene que ser independiente económicamente. Y la única manera de conseguir eso sin recursos es mediante la investigación científica y técnica. Y esto explica por qué en los primeros años, pero sobre todo a partir de la contratación del ingeniero militar, que esa es otra parte importante, los militares, Antonio Suances, él pasa a ser, además del presidente del INI, el presidente del patronato Juan de la Cierva, dentro del CSIC, ese patronato pasa a tener la mitad de los fondos de todo el CSIC. ¿Por qué? Porque el CSIC se convierte en un centro que no eran las universidades de investigación aplicada, de investigación aplicada para la economía política. Esa foto a la que te has referido del Opus y de Escrivá de Balaguer con Alvareda cruzando los Pirineos y con FISAC, pues yo lo que intento demostrar es que algunas partes de camino de la obra principal de Escrivá de Balaguer que se refieren a la investigación y a la ciencia nacen de ese contexto de imbricación interna, intrínseca, entre el nacionalcatolicismo y la investigación aplicada para la industrialización de España. Claro, ahí hay un punto que por la diferencia de edad me ha venido a la cabeza cuando dice lo de los ingenieros. Claro, yo estudié, tengo muchos más años que tú, estudié en los años 60 en un colegio de jesuitas en Madrid. Entonces, el modelo máximo, lo que era el culmen era llegar a ser ingeniero de caminos, canales y puertos. O sea, los 14 que hicimos letras de 200 que había, solo 14 hicimos letras, cosa extrañísima, porque de los 200 que había estábamos, en las clases entonces había más alumnos que los que después había, había casi 40 o 42 por clase, pero ya nosotros no dábamos ni para grupo, éramos un subgrupo dentro del último grupo porque letras, aquello del bachillerato de ciencias y letras, hacíamos muy pocos porque efectivamente el modelo máximo era el ingeniero y efectivamente en aquella época las ingenierías era una cosa como realmente como el canon máximo. Y que esto viene además en España y en Francia, o sea, España siguiendo el modelo francés del siglo XIX. En España el peso político de los ingenieros ha sido impresionante, lo ha estudiado muy bien Darina Martín Akova, que está en la Autónoma de Madrid y otra gente, pero efectivamente el poder de los ingenieros y por eso el libro se llama Los ingenieros de Franco haciendo un juego de palabras en el sentido de que no es que pertenecieran a Franco, sino que en parte es como decir los ingenieros de la Torre Eiffel, en parte son los constructores del franquismo porque tenían un poder político que venía de atrás que quitado además... Podemos decir como anécdota de la historia de memorias que alguien que llegó a presidente de gobierno como Calvo Sotelo que venía de los ingenieros cuenta que hay un objeto y claro, venía de una familia tan importante para el régimen que de ser un Calvo Sotelo o sea, claro, era el protomártir, ¿no? Entonces cuenta que efectivamente hacen una rebelión los estudiantes de ingeniería para que no se le concediera la misma cosa a los de Icaí y a los de Tal y que entonces él a partir de allí es recibido, claro, Calvo Sotelo por el ministro, por Ibañez Martín, Ibañez Martín no hace mucho caso pero de ahí él consigue encontrar el amor de su vida que es una Ibañez Martín y se casa con una Ibañez Martín para que veamos si la cosa tiene su referencia, o sea, que ahí todo el tema que tenía lo de la ingeniería tenía importancia grande. Después el otro cabo que queda ahí, vamos a ver, cuál era la diferencia que esto trascienda al libro porque había esta diferencia tan grande que en un momento determinado fue tensa entre grupos de quien se hacía cargo de aquello, los grupos que venían del mundo de Escorial, del mundo de Laín, de Ridruejo, los que estaban de alguna forma auspiciados, protegidos por Serrano Súñer que cae muy pronto ya en el 42 pero que sigue como grupo más que vinculados a él a Serrano Súñer entre ellos y que son los que van a evolucionar más hacia una posición liberal posterior antifranquista. Claro, lo que es cierto, esto es un debate que ha llevado mucho falangistas liberales y ya entonces eran liberales no eran falangistas, ha llevado debates aquí a gente que hemos traído aquí a la radio como Santos Julián y a otros que han estudiado eso mucho. Claro, propiamente en aquel momento liberales no eran pero ellos sí se vivían a sí mismos como si siempre lo hubieran sido porque de alguna forma todos hacemos esto con nuestra vida pasada o sea, ellos de alguna forma planteaban que sí habían intentado frente al modelo Alvareda pues un consejo de investigación más abierto, más plural donde no hubiera tantas represalias y que ellos lo intentan después ya probablemente en 51, 56 cuando llegan al rectorado de la universidad en el ministerio Ruy Jiménez y a partir de ahí sí que va a haber un choque grande. Claro, también ahí hay otro tema que tú ahí rozas pero que claro que para nuestros alumnos tiene su interés, ¿no? Yo cuando estudiaba filosofía parecía que aquello era como una referencia y hubo una polémica España sin problema España como problema pero nadie explicaba cuál era el sentido de la polémica, ¿no? Hombre, leída posteriormente sí tiene sentido por lo que dices de Ramiro de Maestu por lo que dices de lo que había sido Ledesma Ramos sí representaba una posición más ambiciosa por parte de la INE o sea, la INE se intenta de alguna forma provocar una síntesis entre Ortega y la falange de alguna forma y lo que puede quedar del liberalismo mientras que la posición de Calvo Serres desde el principio es otra. Lo que hay que recuperar es el despelayismo, el tradicionalismo católico, mirar con prevención lo que es el liberalismo, lo que es el parlamentarismo, lo que son lo que llaman ellos modas extranjeras y eso lo tienen ellos intentar después porque claro, en la medida en que cae Hitler, cae Mussolini, el régimen va a necesitar alguien que le legitime y claro, ya no puede ser el fascismo porque el fascismo ha sido derrotado, entonces los dos elementos decisivos van a ser los que aparecen en el título del libro, catolicismo y guerra fría, el tipo de catolicismo que va a ser en qué medida se puede mantener el nacionalcatolicismo y lo que es muy importante la conexión con los vencedores de la guerra mundial y sobre todo con Estados Unidos, o sea que ahí claro, va a ser muy importante y va a ser muy importante también el papel de la ciencia, el papel de la tecnología en todo eso, cómo se va conectando el papel de las industrias militares, todo eso tiene una extraordinaria importancia, pero cuesta, claro, porque como estamos más acostumbrados a plantearlo desde el punto de vista de las humanidades, claro, si uno compara, pues dice, claro, Ortega mismo, pues él no quiere volver a la universidad, o sea, le hacen el homenaje en 55, cuando ya muere, lo hemos conmemorado hace poco en la Fundación Ortega, un debate sobre este asunto, y claro, ahí lo primero que dice, cómo hacemos un homenaje a alguien que no quería que le homenajeáramos, que no quiso volver, claro, no quiso volver porque él ya se había jubilado en principio, formalmente, en el 53, pero claro, el mundo científico fue distinto, no era exactamente lo mismo, claro, no había el mismo tipo de repercusión, por tanto, ahí sí que hay algo que hace que tu trabajo abre las prioridades, ¿no? Digamos, ahí tú planteas muy bien que, claro, no cabía hacerlo todo, pero había un tipo de elementos que van a ser los decisivos, y le dan mucha importancia a la ingeniería de construcción y a Torroja y a todo esto, ¿por qué? La economía autárquica, digamos, era un proyecto, nunca una realidad y era un proyecto en un tiempo que se considera, bueno, que era de guerra, vamos, y entonces era lo que he dicho antes, cómo conseguir la independencia económica lo antes posible, entonces, para eso había recursos nacionales que había que explotar especialmente para la reconstrucción de posguerra y uno de ellos era el cemento, entonces, curiosamente, a principios de los 50 el Instituto de Cemento y de la Construcción de Eduardo Torroja se convierte en el mejor financiado del CSIC, que es curioso además porque lo que decías antes de la reconstrucción de la biografía como liberal, Torroja hoy en día, pues como Marañón o todos, todas las historias que se ven de él, ¿no? Era un liberal, él no se metía en política, pero claro, es absurdo, vamos, es uno de los constructores de la economía política del régimen, es una de las personas que invitaba a Franco a invertir aquí o allá, digamos. Entonces, una de las cosas que tiene razón de que intento abrir un poco el debate es que, sin menospreciar ni mucho menos la historia de las humanidades ni de la filosofía ni de todas esas cosas, hay que mirar también quiénes eran los verdaderos grupos de poder, no ya en el Escorial, sino en el Barncur Quijo, en el Ciemat, en la Junta de Energía Nuclear, la INTA, o sea, quién tenía de verdad la capacidad de financiación de proyectos económico-políticos para España y qué ideas tenían esa gente que también tiene ideas filosóficas, claro. Bueno, eso es muy importante porque efectivamente, por hacer otro cabo añadido, el Barncur Quijo es el que va a financiar a Zubiri, es el que va a permitir a Zubiri esta biografía tan buena que hizo Corominas, que aquí hemos comentado, una biografía realmente espléndida, entonces, claro, ahí el que financia a todas las actividades que Zubiri, Zubiri es otro caso también que explica muy bien, son imágenes visuales de lo que fue el régimen, imágenes que en una biografía se nota lo que era un régimen, claro, él, ella había sido sacerdote, ¿no? Entonces él decía a su mujer, pero ¿cómo vamos a volver a Madrid? Y tal, pero efectivamente vuelven con los vendedores el sacerdote que ha dejado de ser sacerdote, cosa que, claro, la episcopa decía que de ninguna manera que no podía estar en la diócesis donde había sido sacerdote que siguiera el profesor, lo mandan de catedrático a Barcelona, pero claro, él no se hace aquello, parece que tiene un amor apasionado que quiere preservar y entonces vuelve a Madrid pero no a la universidad y entonces el Barncur que es el que ofrece estos cursos, estos cursos que daba a subir y que duraron hasta que él terminó, o sea, dedicado completamente a sus cursos y entonces, claro, eso plantea, bueno, la esencia viene después, pero plantea el problema de que, claro, el propio Ortega, digamos, en el lenguaje actual estaba completamente sorprendido, flipaba, decía, pero ¿qué es lo que pasa con estos cursos y tal? Porque, claro, el de pronto, pues le invitan nada menos al segundo centenario de Goethe, ¿no? Y después Ortega, ¿no? Entonces en el año 49, esto lo explica bien Gregorio Morán en su libro, dicen, bueno, ¿cuál es el acontecimiento cultural más importante? Y nadie se refiere a que Ortega ha sido invitado nada menos que en el segundo centenario de Goethe, sino que los laí, los aranguren y todos dicen, los cursos magníficos que Xavier Zubiri está dando. Entonces, para él le genera una situación, es decir, yo donde he vuelto, esos diez años tan dolorosos para él del 46 al 55, dice, no, no quiero tener residencia en Madrid, prefiero tener en Lisboa porque es que ya no entiende nada. O sea, ahora están con Zubiri que es exactamente todo lo contrario de lo que yo había pensado de cómo había que funcionar. Pero bueno, esto ha sido un cabo suelto más, tenemos que terminar ya, agradecemos mucho a Lino Camperubi que nos ha acompañado en este esfuerzo por entrar en este periodo apasionante Ciencia, Catolicismo y Guerra Fría en el Estado Franquista, el título, muy bonito, bien expresado, Los Ingenieros de Franco, publicado por Crítica. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias.